Bueno, sorpresivo como el resto del mundo, entiendo, del resto del mundo no, de la ciudad. Sí, muy sorpresivo, no tengo demasiada opinión para emitir, no lo conozco, no lo conozco más que por todo lo que sabe toda la ciudad de Esquerra, lo que pasó con los microcréditos, los audios, etcétera, etcétera. No entiendo que si el intendente lo convocó, igual acabo de escuchar al intendente y el intendente dijo que se lo había ofrecido a diferentes vecinos de la ciudad y que no habían aceptado, así que también entiendo que a lo mejor es el último recurso que le quedó. La verdad que desconozco. Acabo de escuchar, él dijo, se lo ofrecía a varios vecinos de las ciudades que él, inclusive vecinos que no son del Partido Radical y no han aceptado. Es más, dijo que lo que gana no es atractivo y que Julio Ruiz sí aceptó, así que entiendo que la verdad que no tengo demasiada opinión. ¿Qué análisis político se puede hacer del gabinete de un grato en este tipo de circunstancias, donde pareciera ser difícil poder conseguir funcionarios para conformar su equipo? Y bueno, lo que decimos desde un principio, ¿no? Es un gobierno y un gabinete que no tiene rumbo, que lo único que hace es administrar este dinero, pero sin proyectos y sin políticas de ningún tipo. Es atajar los penales. ¡Gracias!